Bienvenidos a la Isla de los Conejos en Japón. Este pequeño paraíso en la costa de Hiroshima es hogar de cientos de conejos que superan en número a la población humana. La población de conejos de Okunoshima se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando la isla se utilizó como un lugar secreto para la producción de gas venenoso. Los conejos fueron traídos a la isla como sujetos de prueba para el gas, pero después de la guerra fueron liberados y se establecieron en la isla sin depredadores naturales. Hoy en día, Okunoshima es un lugar popular para los amantes de la naturaleza y los viajeros que buscan una experiencia única. Además de los conejos, la isla ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar circundante y la oportunidad de explorar su historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Isla de los Conejos en Japón. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo.